¡Suscríbete al canal! 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 ahorita vemos cuál fue la pausa porque el corazón está herido pero no señores públicos este cadáver fue envenenado secretario fue envenenado este fue su arma blanca y yo puedo que me preguntes porque cuando según me comenta que cuando iba a ser asesinado todavía pidió agua pero lo que pasa que hombre con tal estómago lleno de pulque entonces no lo que pasa más abajo pobre, horrible tiene creo que el pulque se le salió por la parte de atrás vamos a ver todavía está pataleando bueno miren si observamos acá este difunto murió envenenado por pulque entonces de esa manera hemos levantado vamos a levantar el acta ya secretario y vamos a dar lectura nada más que mi secretario pues está un poquito mal de la garganta y respetable público les voy a permitir leerles la siguiente acta que acabamos de levantar y dice así respetable público presente en esos momentos hicimos ya el levantamiento de estos dos individuos que fueron asesinados y que me permití levantar las diligencias según lo que dicta la ley y que me acredita a levantar a toda clase de individuos asesinados se encuentra como yo les decía se encuentra un afuera la parte estomacal esto lo dejaron ir toda la carga pues demás municiones que quedaron atorados dos municiones como les decía dos municiones colgadas y el castillo parado en la parte cuadrante de Batequí se encuentra un agujero donde salieron las balas encontrándose demasiado negro y olor a fórmula pero la fórmula era picosa ahora continuamos con el el siguiente cadáver la diligencia que se levantó fue de que con el pulga que tomó uff los olores eran muy fuertes y lo que decimos vamos a suplicar a a las viudas que por ahí observamos que hay una viuda que pase a recoger las las dos bolsas de municiones si para que pues ella tan siquiera tenga en su momento que pueda servir para contemplar sus tristezas entonces de esa manera vamos le pedimos a la operadora municipal para que haga el levantamiento ya de estos cuerpos y por favor detéganme y encarcelen a esos criminales que hoy asesinaron a estos pobres individuos vamos a darles un fuerte aplauso a todos que participaron y de este ritmo vuelvo a continuar con el programa les indicamos a la banda si nos acompañan en la parte de adelante para que posteriormente vayan los cadáveres en la parte de atrás y así invitar a todo el público presente que nos acompañó esta tarde para que acompañen en la última morada a estos dos personajes que fueron asesinados esa tarde y de esta manera agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y posteriormente pues acompañarnos en su última morada y llevarnos a su casita donde la familia nos espera a cada uno de ustedes mientras seguimos haciendo la invitación a todos los público presente para que nos acompañen esta noche a la ciudad que se está llevando a campo en la escuela primaria de esta localidad con la banda viva de la escuela a partir de las de la noche es totalmente gratuito son tuyas de Jacqueline de Tarina ahora mira mira de la escuela